¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de gran impacto, de gran trascendencia para los habitantes de esta lindísima capital antioqueña. Y hoy hablaremos de un tema fundamental, un tema que nos compete a todos, porque lo social se constituye en la prioridad de la inversión en Medellín. Hoy vamos a hablar de esos montos, hablaremos de un superávit y hablaremos de la destinación de esos dineros justamente a aliviar las situaciones de las comunidades más vulnerables de la capital antioqueña. Pues bien, justamente, el presupuesto de Medellín está aforado en cerca de 5 billones de pesos, un dinero con el cual se cubren las necesidades de la ciudad y se financian diferentes proyectos. Pero hay, además, otras buenas noticias que iremos desarrollando a lo largo del programa. Justamente en esta nota hablamos sobre la inversión social en Medellín. A diciembre 31 de 2018, la ejecución del plan de desarrollo estaba en un 72 por ciento. Las comunas nororiental, noroccidental, la 13 y algunos de los corregimientos han recibido la mayor inversión. Vemos, por ejemplo, cómo aumentó el índice entre 2015 y 2018 en Santa Elena, en un 19 por ciento, en San Antonio de Pravo, en un 8.9 por ciento, San Sebastián de Palmita en un 7 por ciento y se muestra cómo aumenta en la zona urbana, en Robledo, en la América, el Popular y la Candelaria. ¿Dónde está la mayor inversión? Justamente en las zonas donde se necesita. En días pasados fue radicado en el Consejo un proyecto de acuerdo con el que se busca adicionar al presupuesto cerca de 261 mil millones de pesos provenientes del superávit y de los excedentes de EPM que serán invertidos en la ciudad. Esta ciudad es la única en el país que se da, digamos, el gusto de que sobre marzo y abril, históricamente cada año, entregan superávit las empresas de Medellín para efectos de la inversión social de la ciudad. También hay que resaltar el ahorro que se ha hecho por parte del municipio de Medellín a la hora de adelantar procesos de licitación. Los recursos servirán para fortalecer proyectos y programas de las Secretarías de Educación, Gestión y Control, Desarrollo Económico y el INDER, entre otras dependencias municipales. Yo celebro que haya una partida presupuestal para la Secretaría de Juventud a los jóvenes que tanto necesitan el apoyo del gobierno, que necesitan empleo, que necesitan educación y desde luego necesitan sentir que el gobierno está del lado de ellos. Que el municipio de Medellín tenga un buen presupuesto y que las deudas estén saneadas se debe a la cultura de los ciudadanos de estar al día en los impuestos, el manejo responsable de las finanzas y a las transferencias de EPM. Estamos seguros que vamos a salvaguardiar, vamos a blindar, vamos a rescatar, hidroituango, a salvar las finanzas de EPM para que Medellín siga manteniendo esos índices de inversión social. La discusión de esta edición presupuestal se adelantará en los próximos días en el Consejo de Medellín. Y para analizar este interesantísimo tema tenemos un grupo muy importante de invitados. Están con nosotros esta noche el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe Villa. Secretario, bienvenido, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches a los honorables concejales y a todos los televidentes y, bueno, un saludo muy especial a los ciudadanos, a los contribuyentes, que finalmente son quienes y a quienes les tenemos que agradecer efectivamente que podamos tener estas buenas noticias de una edición presupuestal tan, tan importante. Claro, que vamos a detallar en segundos, les vamos a contar exactamente en qué consiste esa edición y a cuáles de los importantes programas y proyectos de Medellín van a ir a fortalecerlos. Pero, como toda gran empresa, como toda gran organización, la ciudad de Medellín tiene una junta directiva de lujo, que es su consejo, el Consejo Municipal. Y hoy están con nosotros su presidente, Jaime Mejía. Presidente, bienvenido, ¿cómo ha estado? Juan Guillermo, muy buenas noches para ti, para el secretario de Hacienda, el doctor Orlando Uribe, a mis compañeros, Jesús Aníbal y Simón, muy buenas noches y saludar especialmente a todos los televidentes, a los ciudadanos que nos están viendo en este programa. Por supuesto. Está con nosotros igualmente Simón Molina, quien ha estado permanentemente pendiente justamente de estas ediciones, de su destinación y luchando por algunos de esos programas en los cuales él tiene una importante atracción y un importante interés. Bienvenido, consejal. Juan Guillermo, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan en la noche de hoy, a Jaime Mejía, presidente del Consejo, a Jesús Aníbal, también gran compañero en el Consejo de la Ciudad. Y sí, yo creo que hablar de este tema tan importante que se viene para la ciudad, estas buenas noticias siempre, poder decir que hay más platica para los proyectos sociales es importantísimo. Es una magnífica noticia. Doctor Jesús Aníbal Echeverry está con nosotros, un concejal quien también está siempre pendiente de la destinación de estos dineros y sobre todo de su enfoque social. Buenas noches, Juan Guillermo, un saludo para el doctor Orlando, doctor Jaime, doctor Simón. Saludar a nuestros televidentes y hoy día especialmente a mi familia allá, a mi monita y Angélica también que nos están viendo. Claro, por supuesto que es bien importante porque a todas las familias de Medellín les interesa este tema. Un tema realmente importante, recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales arroba telemedellín en Twitter con el hashtag punto de giro TM y pueden hacerlo también a través de la llamada telefónica en el 268 6033. Pero yo pienso, secretario, que es muy importante para poder ya desarrollar el tema que contextualicemos la noticia. ¿Cuál es realmente la dimensión de ese superávit? ¿Cuáles serán las cifras de las cuales va a poder disfrutar la ciudad de Medellín y sus proyectos sociales? Efectivamente, Juan Guillermo, pues le presentamos al Consejo de Medellín la adición presupuestal para este año 2019 que supera los 261 mil millones de pesos. Estos recursos pues entrarán a ser parte de la ejecución y de la inversión de distintas secretarías. Y tienen dos elementos importantes. Uno es un superávit generado por el municipio de Medellín. Ese superávit que es superior a los 208 mil millones de pesos y que tiene y se compone digamos de dos elementos. Uno, que ya incorporamos cerca de 123 mil millones de pesos al presupuesto de este año aprobado en el año 2018 pero que gracias a la contribución de los ciudadanos pues termina siendo del orden de los 208 mil y 84 mil millones de pesos que vamos a llevar a este superávit. Y otros 177 mil millones de pesos que hacen parte de los excedentes de EPM. Aquí es importante decir EPM en el mes de octubre nos envía a nosotros como municipio un documento donde nos dice qué tan cercano va a ser su utilidad y nos dice que son cercanas al billón 112 mil millones de pesos. No obstante al finalizar el ejercicio contable el ejercicio financiero de la empresa pues se determina que sus utilidades son 177 mil millones de pesos superiores a lo que se había en ese momento analizado y aprobado en el Consejo de Medellín. Yo quiero resaltar y yo creo que más adelante lo vamos a socializar un poco es en un año tan complejo para EPM en un año difícil que esta empresa demuestra las calidades y de qué está hecha esta compañía y qué ha pasado con ella y lo que significa para el municipio de Medellín. Esta empresa termina transfiriéndole un 55% de sus utilidades que son cercanas a los 1.3 billones de pesos. Toda esta inversión que vamos a hacer aprobado este superávit insisto de 177 mil millones de pesos será realizada en inversión social. Nuevamente retorna a la ciudad estos excedentes de EPM. Estamos viendo justamente el cuadro en el cual está lo que sería la distribución de esa adición presupuestal de acuerdo con cada una de las secretarías y cada uno de los programas de la administración. Así es Juan Guillermo mire secretarías como educación con un porcentaje muy alto de inversión de 55 mil millones de pesos esa es la gran apuesta que viene haciendo esta administración con estos 55 mil millones de pesos termina siendo un presupuesto al año al año como secretaría superior al 33% del presupuesto general del municipio de Medellín. O sea la gran apuesta que nosotros estamos haciendo termina siendo educación. Muy bien si recapitulamos toda esa explicación llegamos a esa cifra que estamos observando en color amarillo la buena noticia es que Medellín contará para todos sus programas sociales con una cifra superior a los 281 mil millones de pesos 261 mil sí señor 261 mil 580 millones de pesos redondeando que van a ir a fortalecer programas que entre otras cosas no es que van a comenzar con este dinero sino que ya vienen desarrollándose y que van a lógicamente tener un aportico adicional. Así es Juan Guillermo esto termina complementando la inversión de las distintas secretarías que también en un ejercicio muy responsable de buena planeación y planificación superó en un 80 85% el presupuesto anual de cada una de las secretarías esto lo que permite es seguir avanzando complementando programas y proyectos y digamos trayéndole más beneficios a la ciudad y mejorando su calidad de vida. No cabe duda de que es una magnífica noticia pero ha dicho el secretario de Hacienda presidente del consejo Jaime Mejía y así comenzó ya ha sido presentado el proyecto de acuerdo contémosle un poquito a nuestros televidentes cómo funciona entonces ya el consejo lo analiza lo debate lo discute cómo es la mecánica. Claro Juan primero quiero resaltar de este superavi tres cosas fundamentales lo primero el buen manejo de las finanzas del municipio de Medellín en cabeza del secretario de Hacienda no porque esté acá pero si es muy importante resaltar dos cosas que los contribuyentes han venido creyendo en el Estado y que ven que es un Estado transparente que la plata y los recursos públicos se están invirtiendo de manera adecuada y transparente en inversión pública y en inversión social y eso genera confianza en el ciudadano para que paguen los impuestos de industria y comercio y predial que es producto de ese superavi de 84 mil millones de pesos dos el buen manejo administrativo que ha llevado a que el municipio de Medellín por los recursos financieros y los excedentes tengan la posibilidad de tener ese superavi pero otro tema bien importante los 177 mil millones de pesos de empresas públicas nosotros tuvimos un año muy duro en el cual la contingencia de Hidroituango llevó a que tomáramos decisiones en el consejo presentado un proyecto de acuerdo que el consejo de Medellín responsablemente tomó la decisión de que tuviera la posibilidad de tener líquides en empresas públicas para poder tener las finanzas saneadas y eso demuestra que esos 177 mil millones de pesos en empresas públicas de Medellín va a seguir creciendo y este proyecto va a seguir adelante diciendo esto respondiendo a tu pregunta una vez radicado el proyecto de acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía de Medellín como presidente del consejo asigno los ponentes que es la representación de cada una de las bancadas que hoy están representadas en el consejo de Medellín y que una vez se asignan los ponentes empiezan las comisiones de estudio que empezaron hoy mismo y mañana se continúa con la segunda comisión de estudio a las 11 de la mañana y continúa por la tarde donde cada uno de los secretarios va a presentar y exponer cuál es la justificación para seguir continuando con esas inversiones y adicionar el recurso de los proyectos que se vienen implementando en la administración municipal cuál ha sido ese impacto y los concejales que son ponentes y los que no son ponentes también pueden ir a esas comisiones de estudio para que tengan claridad sobre el análisis de cada uno de los recursos de las inversiones que se van a hacer y poder entonces llevar eso a primer debate y luego de que sea aprobado en primer debate pasa a la plenaria estudia con la comisión primera y la comisión segunda que es la comisión de presupuesto la comisión segunda y la de plan de desarrollo para que una vez se analice pase a la plenaria y los 21 concejales discutan ese proyecto de acuerdo y pase a aprobación y una vez sea sancionado por el alcalde que bien lo que sí es muy importante concejal Simón Molina es que y lo observamos en el cuadro correspondiente del proyecto que ha entregado la Secretaría de Hacienda el enfoque social es la prioridad absoluta y de alguna manera va muy ligado al plan de desarrollo porque los parámetros fundamentales de ese plan se ven reflejados en la destinación de la adición presupuestal si efectivamente Juan Guillermo el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez es un plan de desarrollo completamente social más del 80% de los recursos van a inversión y vamos a terminar en un cuatrenio aprobando un plan de desarrollo de cerca de 20 billones de pesos cuando en principio estaba planteado para unos 17 billones todo eso se refleja en una alta inversión social que especialmente también en este superávit lo vemos cuando vemos las cifras y empezamos a ver que la plata se destina más de 55 mil millones de pesos para educación más de 51 mil millones para gestión y control territorial que tiene unos componentes muy importantes porque en esa secretaría se maneja por ejemplo el programa del mínimo vital de agua que es ese subsidio que atiende a más de 270 mil personas para poder subsidiarles el consumo de agua potable hasta 10 metros cúbicos por familia de los estratos bajos de la ciudad de Medellín y adicionalmente también allí un programa muy bonito de conexión de gas que también eso genera unos rebajas en la cuenta de servicios y consumos de energía de las familias que impactan directamente su bolsillo luego vemos el tema de desarrollo económico donde está inmerso ese tema tan importante que ha sido Medellín es definida como una de las sedes de la cuarta revolución industrial una cosa que traerá un desarrollo y un progreso muy importante para Medellín creo que vale la pena que ahora profundicemos un poco sobre eso el INDER programas tan importantes como el de escuelas populares el INDER de Medellín tiene 886 escenarios y atiende más de 700 mil personas cada mes y estos recursos precisamente garantizan la permanencia en el tiempo durante todo el año de la cobertura de todos esos usuarios y beneficiarios así que este es un plan de desarrollo completamente social que tiene además unas cifras muy importantes como lo decía ahora el doctor Orlando especialmente en materia de educación estamos ante la cifra de exerción escolar más baja en la historia de Medellín estamos además también dando unos pasos importantísimos en el tema de acceso a la educación superior hemos aumentado cerca de 10 puntos el acceso a la educación superior estamos hoy cerca de 52% de acceso o sea esto tiene unos resultados muy importantes que son obviamente producto de la buena aplicación de los recursos públicos en los programas sociales que bien yo quiero doctor Jesús Aníbal recordar de alguna manera un programa que tuvimos aquí justamente y del cual usted hizo parte que fue justamente la defensa de la decisión del Consejo de Medellín a la cual ya se revivió su presidente de avalar la posibilidad de que EPM enajenara algunos activos justamente para asegurar en el futuro los programas sociales hubo mucha discusión hubo muchos puntos de vista hubo muchos planteamientos pero hoy se ratifica con ese cuadro que estamos observando y ese enfoque social que definitivamente la razón tenía mucho peso y que definitivamente ese era el camino si Juan Guillermo aquí hay que hacer un análisis lo que significa EPM para la ciudad para los ciudadanos no solamente de Medellín sino de Antioquia Colombia e inclusive el mundo y por eso la responsabilidad del Consejo de la Ciudad de Medellín de esa junta directiva de que nosotros tenemos que proteger a EPM y tenemos que defenderla cuando quiera hay que hacerlo indefinitivamente y la decisión de vender algunos activos y en el exterior tanto Pagasta y otros pues obviamente que había que hacerlo y la muestra es fehaciente el doctor Orlando hablaba de un billón 100 millones de pesos que entra como excedentes y sabemos que para el año 2021-2022 EPM va a multiplicar estos excedentes para beneficio de la gente y algo que quiero resaltar es que este presupuesto que llega de excedentes de EPM es único exclusivamente para el tema social entonces el tema de educación el tema del adulto mayor el tema de salud que ahora lo vamos a hablar que uno le diga en los sindicatos y hoy casi lloraban diciéndole gracias doctor Orlando por lo que ha hecho usted con Metro Salud es una cosa bellísima entonces vale la pena defender a EPM vale la pena defender a Erituango y vale la pena uno acompañar a un alcalde como Federico Gutiérrez claro estábamos hablando y usted hacía referencia secretario en el comienzo del programa de lo importante que es el papel del ciudadano en estos resultados él es de alguna manera protagonista de este superávit por su cultura de pago como es esa cultura de pago en Medellín hay algunas cifras que nos puedan ratificar como nos manejamos frente a las obligaciones económicas bueno Juan Guillermo la verdad es toda la gratitud al contribuyente esta ciudad se ha desarrollado por su cultura de pago esta ciudad le debe mucho a su contribuyente nosotros de 100 facturas que emitimos en más de un millón de contribuyentes en más de un millón de contribuyentes nos pagan más del 86% eso significa que podemos recaudar oportunamente los impuestos e invertirlos en los programas y en los proyectos que hoy estamos presentándole al consejo para que nos apruebe entonces esa posibilidad de tener a tiempo a tiempo los recursos que sean bien administrados que sean bien manejados como lo decía el doctor Jaime pues hace que la gente hoy esté viviendo viviendo lo que hacen estos recursos para mejorar su calidad de vida entonces yo quiero hacerle un reconocimiento en cuanto escenario tengo oportunidad de decirlo lo hago como secretario de Hacienda y encargado del recaudo de la contribución de los impuestos pues darle las gracias a la gente claro pero eso también es decir eso es un círculo virtuoso porque el ciudadano va y cancela porque ve que efectivamente como bien indicaban nuestros invitados del consejo de Medellín ve que las obras se realizan y las obras se realizan porque justamente el ciudadano paga de manera que es magnífica ese círculo pero también hay algo que destacar secretario y es que también se han mejorado las condiciones para el ciudadano que va justamente a la Secretaría de Hacienda se le han facilitado las cosas se le han generado otros canales en eso ha habido estrategias también muy interesantes si nosotros lo denominamos la experiencia del contribuyente que significa que nosotros ponemos a disposición todos los mecanismos las herramientas tecnológicas para que la gente acceda de manera mucho más fácil a cumplir con su obligación y el pago de sus impuestos pero también hay un tema y es que nosotros a través de las herramientas que le estamos generando a estos contribuyentes hay personas que no le pagan al municipio no porque no tienen sino porque no pueden y nosotros lo que hacemos es darles facilidades de pago para que la gente encuentre mecanismos y la gente nos paga es impresionante lo que nosotros podemos recaudar de personas que tienen esas dificultades pero haciéndoles ese llamado y ellos teniendo esa posibilidad de acceder a casi 5 años de plazo para pagar estas deudas pues lo hacen yo creo que este superávit también es muestra de ello aquí recaudamos más de lo que presupuestamos en recuperación de carteras gracias a ese buen hábito de pago y la gente disfruta de eso finalmente termina siendo parte de la de la solución a muchos a muchos problemas que hay en la ciudad que sin duda pues se suplen es gracias a estos recursos pero de alguna manera el presidente del consejo Jaime Mejía esto de alguna manera es una respuesta a la razón de ser del estado es decir el ciudadano aporta pero es que lo importante es que el aporte se devuelve al mejoramiento de su condición y su calidad de vida y yo creo que aquí es evidente cuando uno mira el cuadro ve el tema del enfoque social ya vamos a mirar algunos de los renglones específicos hombre el ciudadano entiende que su aporte no solo se le devuelve en la misma cantidad sino muchísimo más multiplicado en educación en salud en recreación en todos esos elementos fundamentales efectivamente es demasiado importante también es que la gente confía en las instituciones tanto en el consejo de Medellín como en la administración pública en la manera como se han invertido los recursos y que de una u otra forma han sentido que los dineros y los impuestos que ellos están pagando producto de las contribuciones de industria y comercio y impuesto previal que son los mayores ingresos que tiene el municipio de Medellín de recursos propios pues se han retribuido en obras y en inversión social es muy importante por ejemplo cuando uno ve obras de infraestructura que efectivamente mejoran las condiciones y el desarrollo de la ciudad en materia de movilidad en materia de transporte masivo en materia de inversión en recreación salud deporte y yo creo que esto se ve reflejado en la confianza que tienen los ciudadanos y que indudablemente esto refleja una muy buena gestión y un compromiso serio de los dirigentes políticos representados en el consejo de Medellín 21 concejales que han venido haciendo una labor muy seria de hacer discusiones de proyectos de acuerdo independientemente de coaliciones políticas sino independientemente de cualquier diferencia que haya ideológica se está pensando primero en la ciudad y yo creo que ese es el valor más grande que tiene el consejo de Medellín que ha venido contribuyendo coadministrando el municipio de Medellín de la mano con un buen alcalde y un buen gabinete que ha tenido el municipio en cabeza del doctor Federico Gutiérrez y que es muy importante seguir trabajando en esa línea para seguir avanzando en una ciudad que progresivamente va demostrando el desarrollo y el avance en materia de innovación y de tecnología y de inversión social concejal Simón Molina yo creo que es hora de comenzar a mirar algunos de esos proyectos fundamentales en los cuales se va a invertir el dinero del superávit y hay un tema fundamental que es todo lo ambiental el tema en el cual usted ha llevado una bandera muy interesante en el consejo y hay intervenciones integrales profundas con corredores verdes con un montón de lugares donde el ciudadano se puede sentir mucho mejor y uno muy especial una joyita muy especial es el Cerro Nutibara que ha sido además un referente nuestro histórico y que le hacía falta una manito hablemos un poquito de esas intervenciones y de esa proyección de una ciudad ambientalmente amable con el ciudadano bueno este es un tema muy importante y obviamente el tema ambiental en la ciudad de Medellín se volvió parte de la agenda pública pues específicamente por los problemas de calidad del aire que hemos tenido recientemente y estos problemas se solucionan con medidas de choque pero también con medidas de mediano y de largo plazo y este tipo de inversiones como la que se hará en el Cerro Nutibara hace parte de esa estrategia de medidas de mediano y de largo plazo que hay que ir fortaleciendo entonces nuestro cerro se hará la recuperación del Carlos Vieco se hará también una inversión muy importante para recuperarla como tú decías el Cerro Nutibara cumple un papel fundamental dentro de los ecosistemas estratégicos en la ciudad de Medellín es un conector de la biodiversidad que nos permite con esos nuevos corredores verdes que estamos haciendo generar un tráfico de la fauna silvestre muy propicio para que en Medellín nuevamente se florezca para que nuevamente vengan todas esas aves migratorias que pasan por nuestra ciudad entonces todos estos proyectos son proyectos muy importantes que hacen parte del desarrollo integral ambiental que tiene que tener la ciudad obviamente no solamente con esto vamos a resolver los problemas ambientales pero por otros lados se están haciendo inversiones importantes en el sistema de monitoreo se están haciendo inversiones importantes en los temas de control del tránsito y de las emisiones y como bien se ha dicho mucho Medellín se quiere convertir en la meca latinoamericana de la movilidad eléctrica asunto que será fundamental también para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad ambiental de nuestra ciudad oh que bueno doctor Jesús Aníbal usted nos quedó debiendo el tema de la salud usted nos dijo más adelantico vamos a hablar de eso porque cuando estábamos mirando el cuadro de la inversión por cada una de las secretarías o de los programas aparecía la salud y aparecía fundamentalmente Metro Salud que se ha vuelto un ejemplo en un referente a nivel nacional en un sector que además todos sabemos a nivel nacional es un caos absoluto y aquí imagínese como Metro Salud hoy es el ejemplo y la bandera para mirar desde todo el país pero todo esto sucede Juan Guillermo gracias a a la voluntad del señor secretario de Cienta el señor alcalde que tuvieron la capacidad de en una mesa reunirse con los sindicatos con cuatro o cinco sindicatos allá y ya llevamos casi dos años doctor Orlando trabajando en esa mesa y estamos recibiendo unos valores agregados muy importantes lo que significa Metro Salud y lo que significa cuando hay comunicación cuando hay asectividad cuando los problemas de la ciudad se solucionan en conjunto cuando los problemas de la ciudad se solucionan en integridad y hoy precisamente los sindicatos le agradecían al alcalde al doctor Orlando y obviamente a los consagres que estamos ahí que era primera vez en muchos años que los funcionarios de Metro Salud la habían subido a la escala cararial que los funcionarios digan gracias gracias porque el año anterior nos dotaron de dos ambulancias gracias porque el año anterior nos dotaron de medicamentos y las ramas estamos funcionando 24 horas gracias porque hubo centros muy importantes como el de el sector de Manrique el de Belén estamos también trabajando en el mundo del tema de Santa Cruz y hay un tema para que va a retroalimentar es muy importante esto Juan Guillermo llamarles es que en la comuna 13 los amigos de la JAL encabezados por el presidente Jay Puerta sacaron 1.369 millones de pesos para organizar la infraestructura del centro de salud de San Javier comuna 13 y ya inclusive doctor Orlando hoy entregaron la resolución los de la JAL para que inicien los diseños y los estudios de suelo que ese era un problema que ya vive el señor director del metro donde entregaron 300 millones de pesos de ese aporte y sacaron ellos de PP entonces ahí donde uno mira y observa que ese PP el cambio que le hizo este alcalde que la pela que nos dimos valió la pena y mire que están aprendiendo ya hoy PP no se va para el tema de charlitas o el tema de refrigerios sino que están impactando muy fuertemente ahí nos quedaría una apuesta doctor Orlando de que ese arreglo de esa de ese centro de salud o unidad intermedia de salud requiera alrededor de 3 mil millones de pesos o sea que ahí le queda pues el favorcito pedíselo aquí a través de estas cámaras a través de este programa mil milloncitos de pesos para el segundo demestre y de esa manera asegurar que la unidad intermedia de San Javier quedará muy bien dotada en todos los aspectos y dos elementos más hoy discutiendo precisamente que vamos a utilizar como debe ser la ciudad de la nueva siguiente 70 camas están vacías y allá va a llegar todo el tema de ginecología el tema de ortopedia y el doctor Orlando también se comprometió hoy en comprar unas sillas para llevar para Belén para que la gente pueda estar bien ubicada comprar de igual manera para el programa de neonatos también vamos a hacer el trabajo el tema de televisores o sea hoy el doctor Orlando la reunión le valió casi mil millones de pesos hoy la reunión que tuvimos de 10 a 12 del día entonces doctor Orlando muchas gracias muchas gracias a estos amigos que están trabajando y vendrán obviamente muy buenas noticias para el tema de salud para el tema de metrosalud y quedamos entonces en organizar todo el tema de urgencias que ahí estamos un poquito regular pero también eso lo podemos contar y hay un elemento muy importante el tema de especialistas yo llevo 16 años como concejal y primero en la historia primera vez en la historia que me digan venga usted está pidiendo una cita para un especialista y cuando lo atiende me dice no se demora más de tres días y entonces realmente se demoraban 20 25 días si es que la conseguía la cita ahora eso está funcionando entonces a nuestro alcalde Federico que sí trabaja por la ciudad usted doctor Orlando como lo dice el doctor Jaime usted es digno de admiración gracias por lo que hace por la ciudad por lo que hace con el presupuesto y por lo que hace con la gente más necesitada de esta ciudad pues son reuniones muy fructíferas porque son no solamente es ir a pedir el dinero sino aportar generar sinergias eficiencias y da gusto así sí yo creo que esto se da gracias digamos a que aquí hay una convicción y esa sinergia con los concejales yo creo que es digna de admirar yo creo que esto esto se da porque todos estamos remando para el mismo lado hablando para el mismo lado entonces yo resalto eso yo resalto esto porque pues nos sentamos en una mesa sindicato nos sentamos concejales administración municipal y finalmente lo que sale de ahí es soluciones nosotros trabajamos para la gente esa es la razón de ser del trabajo en lo público brindar beneficios traer beneficios para las personas y que más que en temas de salud ese es un tema muy sensible hoy es digamos dentro de la encuesta de Medellín como vamos la última que se presentó pues es lo que más valoran hoy los ciudadanos y de lo que más están demandando hoy servicios entonces para eso estamos trabajando por ellos estamos trabajando y yo creo que vale la pena esta gran apuesta que estamos haciendo conjuntamente con el consejo con la administración y yo creo que la voluntad que también se da desde los sindicatos de metrosalud para que estas cosas y estas buenas noticias se puedan llevar claro tantas voluntades unidas lo que logran justamente es propiciar noticias como esa que estamos entregando hoy en el programa de un superávit de la ciudad de Medellín de 261 mil millones de pesos una muy buena noticia que seguiremos desarrollando después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy destacando lo social como prioridad de la inversión en Medellín Secretario hay un tema que nos quedó por allá en el aire porque hablamos del papel del ciudadano en el superávit y ya quedó absolutamente claro cuál es realmente esa respuesta magnífica que ha permitido que presentemos las cifras que hoy estamos presentando pero la otra cara de la moneda usted la planteaba rápidamente que es la eficiencia que tienen las secretarías los diferentes despachos pero es muy importante que quede claro que no es que han dejado de ejecutar y eso permite que haya un superávit eso no es por ahí digamos que en esa misma línea los componentes de este superávit pues se dan en gran porcentaje en gran porcentaje por la sobre ejecución de los ingresos la sobre ejecución de los ingresos y es que la gente nos paga más de lo que nosotros pues digamos estamos presupuestando y nos paga más es por lo que explicábamos ahora la gente tiene una muy buena cultura de pago y hemos venido disminuyendo la brecha que tradicionalmente se daba en la inejecución muy bien entonces hoy lo que estamos haciendo es planeando mucho más las inversiones llevando inversiones a que se den y esto es gerenciar lo público como si se necesita tanta plata pues que efectivamente sea tanta la inversión y en el tiempo determinado si es un contrato de seis meses pues que se cumpla en seis meses yo creo que administrar estos recursos públicos pues digamos que ahí es donde amerita una buena planeación una buena planificación y aquí hay secretarías por ejemplo dentro de las que está este superávit que no se habla mucho pero que son parte fundamental de todo ese andamiaje que tiene el municipio de Medellín y secretarías como gestión humana que es la que permite que los funcionarios las personas que atienden y que atendemos el municipio de Medellín tengamos las condiciones para prestar un buen servicio pues ahí también se le incorporan recursos la secretaría de suministros y servicios también tiene una importancia muy grande dentro de este superávit y es la que está al frente en este caso por ejemplo de la administración el cuidado de los bienes que tiene el municipio el municipio tiene no sé si ustedes sabían ese datico tiene más de 32 mil bienes y todos deben ser administrados ahí están las canchas ahí están los puentes ahí está absolutamente todo y esta secretaría es la que vela porque todo esto esté en buen estado las sedes de Junta de Acción Comunal las sedes de Junta de Acción Comunal entonces esto es un estado robusto esto es un estado grande pero pero que el éxito está en que se gerencie bien en que se gerencie bien y yo creo que esta ciudad es privilegiada como lo decíamos ahora en tener un muy buen gobierno un muy buen gobierno un buen estilo de gobierno porque es administrada con criterios incluso desde lo privado como se gerencia en lo privado y eso ha hecho que esta ciudad de verdad avance muchísimo y ha sido pues un referente importante incluso anoto nos visitan de muchas partes para que contemos este cuento como debe ser y eso ha sido bien exitoso muy bien tenemos una llamada de un televidente Luis Carlos Contreras de las independencias Luis Carlos bienvenido muy buenas noches muy buenas noches yo llamo es para preguntarles hacerles una pregunta a ellos ahí que están en el programa pues de que todos ellos están haciendo los trabajos los esfuerzos para para el centro y en cambio para nosotros para la comuna partes altas aquí el barrio independencia 2 comuna 13 que nunca vienen a visitarnos nunca tenemos una vía de acceso para subir aquí porque tenemos que andar por escalas no hay alcantarillados no hay por dónde sacar los enfermos fácil entonces a ver por qué no pues para acá siempre todo para el centro y nada para estos barrios muy bien don Luis Carlos muchísimas gracias por la comunicación y por la inquietud señor presidente del consejo usted que conoce a todo Medellín y sabe exactamente dónde están ubicadas estas inversiones vale la pena precisar que no no todo es del centro nos referimos a algunas intervenciones pero hay muchas tareas también para las comunas e incluso para los corregimientos claro primero saludar a Luis Carlos decirle que el consejo de Medellín la administración tiene un inmenso compromiso con todos los ciudadanos prueba de ello son las inversiones que se han venido realizando en conectar el gas y los muy bien los conectados con los beneficiarios del agua que ahí se van a invertir más de 7 mil millones de pesos para conectar estos ciudadanos que no tienen posibilidad de acceder a gas y también se va a hacer una adición presupuestal de más de 10 mil millones de pesos para seguir beneficiando a los 257 mil familias que se han conectado al agua estas son inversiones que se han hecho en todos los territorios en todo el territorio de la ciudad de Medellín que obviamente hay muchas necesidades que siempre van a ser superiores la demanda de necesidades a los recursos que tiene el municipio de Medellín pero que indudablemente estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para poder llevar calidad de vida a todos los ciudadanos de Medellín para que puedan disfrutarla y gozar esta ciudad y que tenga el nivel de vida yo creo que es demasiado importante entender que estamos trabajando cada día para que el municipio de Medellín sea mucho más eficiente sea mucho más efectivo en las inversiones públicas y poder lograr que esos recursos sean invertidos con más eficacia y que podamos satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos a un mayor nivel Yo quiero Jaime y a todos y especialmente a nuestro ciudadano decirle mire esta ciudad está también llena de necesidades nosotros estamos haciendo buenas inversiones pero como dice Jaime pues aquí también falta mucho por hacer cuando nosotros llegamos a la administración en el año 2016 pues increíblemente pues todavía había 70 mil familias que no tenían agua potable 70 mil familias que no tenían agua potable nosotros estamos desarrollando un plan que llama Unidos por el agua en el marco de otro programa muy bonito que se llama mejoramiento integral de barrios nosotros alcanzamos a llegar a 40 mil 200 familias quedan faltando casi 30 mil quedan faltando casi 30 mil entonces entendemos perfectamente al ciudadano a Luis Carlos a Luis Carlos y de verdad que esta es lo decíamos ahora la razón de ser de esto y lo que estamos haciendo entre la administración y el consejo es que no hayan las 70 mil que todas estén cubiertas que el 100% de las familias estén cubiertas hay una respuesta que también hay que decir a Luis Carlos que se ha hecho en la Comuna 3 y en ese sector se trabajó todo el tema alcantarillado que dudo de nuevos conquistadores la parte baja del salado y parte alta se trabajó se hizo un puente que unió la parte del salado parte alta con la parte baja se viene trabajando muy duro la unidad intermedia de salud también pero yo sí creo que estamos en deuda con la independencia de los 1,2 y 3 como dice Luis Carlos y ese programa tendrá que quedar doctor Orlando para la próxima administración trabajar unidos para la baja pues yo creo que este programa no se puede estancar o acabarse por lo contrario hay que hacerlo y tenga la seguridad de Luis Carlos así como lo hemos hecho en otras comunas y que están felices todos pues también lo tendremos que hacer en las independencias de los 1,2 y 3 que además las conozco muy bien y quedan muy cercanas a las escalas que hizo el exalcalde Alonso Balazar pero quedamos pendientes y prestos a subir allá también a acompañar el proceso hay que destacar que igual hay un viaducto allí bastante moderno muy interesante la ciudadela de Occidente si bien no es en las independencias va a impactar muchísimo la comuna 13 en fin la verdad es que también hay obras de mucho impacto pero hay un proyecto muy interesante concejal Simón Molina al cual usted se refirió en la primera respuesta que es el tema de Medellín como un referente de la cuarta revolución industrial porque incluso se avecinan ya fechas en las cuales habrá actividades concretas en Medellín después de esa designación contemos un poquito de cómo impacta un superávit de esta naturaleza en un programa tan importante bueno hay que contarle a la gente Juan Guillermo que es muy importante que Medellín haya sido designado como una de las sedes de la cuarta revolución industrial ¿por qué? porque primero es la primera ciudad de habla hispana que ha sido designada como una de las sedes segundo esto nos pone en el top de las ciudades del mundo porque estamos aquí trabajando con ciudades como Beijing en la China como Tokio como Los Ángeles en los Estados Unidos y que Medellín sea seleccionada por eso es un gran premio pero es un gran premio al esfuerzo Juan Guillermo Medellín es una ciudad que invierte el 2.14% del PIB en temas de ciencia tecnología innovación eso es tres veces más que el promedio nacional así que Medellín viene con una inercia y con una historia muy importante en el tema de ciencia tecnología innovación a través de Ruta N y acá en este superávit hay 18 mil millones de pesos que serán invertidos en el nuevo edificio en la nueva sede de Ruta N para preparar a la ciudad con todo esto que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y además de esto pues se están haciendo muchas otras cosas se está hoy modificando por ejemplo el objeto social de sapiencia para permitir la formación para el trabajo y la formación por competencias para poder preparar a los jóvenes para que se inserten de manera adecuada al mundo laboral y a los nuevos desafíos que nos traerá esta cuarta revolución industrial y especialmente a Medellín este es un tema muy muy importante Juan Guillermo porque mire si uno por ejemplo midiera el tema de las economías en términos de PIB Los Ángeles perdón California en Estados Unidos sería la décima economía en términos de PIB del mundo y ese gran aporte lo hace Silicon Valley que es ese motor de la ciencia la tecnología y la innovación nosotros queremos que Medellín se convierta en el Silicon Valley de América Latina estamos trabajando para eso no estamos tan lejos hoy los grandes países desarrollados del mundo como Israel y Japón invierten el 4 4.2% de su PIB en temas de ciencia tecnología innovación Finlandia el 3.5% y Medellín ya va en el 2.14% y estamos con una meta de llegar al 3% en el año 2021 o sea que vamos bien vamos trabajando en el sentido correcto y esta cuarta revolución traerá grandes posibilidades para los jóvenes de Medellín cuando uno habla de ese presupuesto secretario es casi que otra ruta N así es nosotros digamos que dentro de esta concepción estos exactamente 12 mil millones de pesos que van para el desarrollo de ruta N2 y el resto de recursos de los que habla Simón pues van a engrosar toda esa cifra para apostarle a esta cuarta revolución yo creo que ha sido un privilegio un privilegio de verdad contar con esta posibilidad que se da incluso desde hace muchos años desde el consejo esta gran apuesta por la ciencia la tecnología y la innovación y lo que ha sido ruta N para que esto se pueda dar yo creo que estamos ante una gran oportunidad gran oportunidad como ciudad los jóvenes las personas que hoy están estudiando con con eso que se llama pues la la pertinencia o lo que se requiere tener para para estas nuevas habilidades pues esto se va cruzando con el programa de becas por ejemplo de Sapiencia con el programa de becas de Sapiencia Sapiencia está invirtiendo este año este año solo en becas más de 190 mil millones de pesos eso 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 es muy 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 importante creo que eso no lo podemos pasar por alto porque aquí finalmente las personas que se están beneficiando de este tipo de recursos y de estas apuestas son las personas jóvenes y son las personas que van a ser a futuro quienes vayan a operar y quienes vayan a trabajar con estas nuevas tecnologías y con lo que trae la cuarta revolución a eso sumándole a que va a impactar el desarrollo económico de la ciudad que es un tema bien importante que en ese superávit se van a invertir alrededor de unos 7700 millones de pesos que va a impactar en 32 eventos estratégicos que van a ser en la ciudad y en la internacionalización de la ciudad y el ciudadano se preguntará bueno y eso en qué me beneficia a mí en mucho mire lo primero es que vamos a poder lograr que la ciudad se venda en materia turística y van a venir extranjeros va a venir gente e inversionistas que van a dinamizar la economía que van a activar el comercio que van a dinamizar todo el mercado en la ciudad que se va a poder generar mayor empleo y que esto va muy ligado a lo que acaba de hablar Simón y Orlando frente a las becas que se vienen implementando y ofreciendo para que nuestros jóvenes tengan educación superior pertinente y puedan insertarse a la economía del conocimiento que es lo que hoy estamos hablando de la cuarta revolución industrial es un tema bien importante y estos eventos lo que van a hacer es precisamente generar y tener mayores tributos y divisas que van a ingresar al municipio de Medellín lo cual doctor Jesús Aníbal nos vuelve a poner en el plano de la educación como fundamento de todo este proyecto social de Medellín mire en esta administración y como educador que he sido ya durante muchos años y como consejero educador fui 20 años y de consejero 16 voy a resaltar tres cosas y lo dijo lo dijo el presidente y lo dijo Simón también a mí me encanta cuando el alcalde sale con un medajón a decir no queremos ningún niño ni niña ni joven en la casa hay que estudiar y ya estamos en la educación media y en la educación técnica en un 100% eso es algo espectacular y los índices de los que salen ha bajado en deserción ha bajado a 2.5 está en más de 3 puntos eso es lo primero parece que aquel alcalde madruga con el secretario con otro gran secretario como es el doctor Luis Guillermo a las 5 de la mañana están en eso lo segundo el tema de la media técnica donde la media técnica quien cree todos los ciclos propiedad ticos como un muchacho sale ya preparado para ir a una técnica a una tecnología y eso lo están trabajando y ahí precisamente nacen las becas de sapiencia y el tercer elemento es que esta administración ha pugnado por la tecnología en los colegios que eso es muy importante y eso hay que rescatarlo o sea educación 100% lo dice el doctor Orlando 33% del presupuesto del municipio de Medellín van para educación pues realmente es un tema inagotable pero ratificamos en el final de nuestro programa la buena noticia del superávit que será invertido en los programas sociales de Medellín Secretario así es Juan Guillermo yo creo que esto es una gran noticia para la ciudad seguimos avanzando esto no para y en el 2020 la ciudad será mejor y aspiramos y esperamos pues que terminemos muy bien este año y que la gente siga la gente siga confiando en lo que se hace entre la administración y el consejo para mejorar la calidad de vida Juan Guillermo aquí no hablamos en 10 segundos lo del adulto mayor 11 mil millones de pesos para dignificar a los adultos mayores que están en alto riesgo y en alta pobreza eso quedó en el superávit también y eso sí que es bien importante porque es un sector de la comunidad y para el habitante de calle 2 mil millones de pesos bastante vulnerable muchísimas gracias a ustedes por participar en el programa por supuesto nuestros televidentes ya lo decíamos un tema realmente fundamental para mejorar la vida y la calidad de vida de los habitantes de Medellín gracias por acompañarnos feliz noche continúen con la programación de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín gracias por ver el video de Telemedellín Gracias por ver el video.